¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, chicas, les voy a traer cómo me arreglo el cabello. No siempre me lo arreglo. Yo no me arreglo el cabello. Así es como me amanece. Mi cabello es bastante lacio, pero si yo le hago un chongo o se duerme de una manera así, pues así amanece marcado, ¿no? Ahí está mi cabello. El cabello natural no tiene puesto absolutamente nada de productos ahorita, ni nada, ¿ok? Entonces, pues yo me lo voy a planchar y me quiero hacer como unos ricitos aquí abajo. Vamos a ver. Si me sale, les digo que yo no me peino. Ustedes lo que han visto en mis videos es mi cabello natural. Solamente lo acomodo, ¿verdad? Por ejemplo, a esta le puedo hacer esto así, miren. Con bastante pasadores. Y salir así en videos. Y parece que yo hice algo, me peiné, pero realmente no me hice nada. Entonces, bueno. ¿Qué productos utilizo? ¿No? Yo utilizo este. Me encanta. Este es de Beyond the Sun. Este es de Salive Beauty Supply. Ahí lo consigue. Y que me quede este poquito. Pero este de aquí, chicas, también sirve. Este es un aceitito que yo utilizo después de bañarme. Este también funciona para peinarse el cabello. Entonces, pues este lo voy a estar probando junto con ustedes. A ver cómo nos deja el cabello. Voy a tomar un poquito. Ahí está. Y todo esto lo voy a... Pues ahora sí que... A tener aquí. Y lo voy a estar aplicando. Primero aquí. Sobre todo en las puntas. Yo en las puntas son las que quiero cuidar más. Entonces en las puntas. ¿No? Y ya con lo que sobre. Pues ya lo distribuyimos. ¿No? Las puntas son para mí lo importante. Que de hecho este cabello ya le hace falta un despunte. Yo lo hago cada tres meses. Aún me quedan dos meses para despuntarlo. Pero pues ya... Ya siento que ya está bastante largo. De hecho, miren. Me llega hasta aquí. Y si me lo plancho, me llega hasta aquí. Entonces, pues ya está algo larguito. Voy a utilizar este peine de aquí. Este es de abón. ¿Ok? Para peinarme nada más el cabello. Y la parte de aquí trato de desarredarlo lo más suavecito que yo pueda. Porque no me gusta jalarme mucho el cabello. Por eso es que no me gusta peinarme. Porque no me gusta estarme jalando el cabello. Y este, por ejemplo aquí, miren. Ya se enredó. Y luego duele, chicas. Luego duele. No crean. Entonces, pero esto nada más lo hago para este... Pues para que el planchado salga bien. O lo que yo me vaya a hacer salga bien. Y pues como que quiero un planchado o algo así. No sé. Ya voy a ver qué me hago. Ya que está el producto así. Ya que está peinado. Yo tengo esta plancha. Este es de Conair. ¿Ok? No la voy a agarrar mucho porque está bien caliente, chicas. Conair. Voy a quemar. Y este tiene velocidad alta, media y baja. Yo lo tengo entre la media y la baja. No lo quiero tan alto. Y tiene el botón de encendido y apagado. ¿Ok? Esta plancha me costó... No me acuerdo cuánto me costó. Pero realmente yo no me plancho todo el cabello. Si yo lo que hago, chicas. Por ejemplo, voy a empezar por esta parte de aquí. Y miren lo que yo hago. Esto es real, eh. No crean que aquí estoy. No. Esto es real lo que yo me hago. No me plancho muy bien el cabello. Esa es la realidad. Y está bien caliente, eh. Qué caliente está la plancha. La voy a poner en baja. Porque sí está bien caliente. Si a mí me quema, imagínense mi pobre cabello. Por eso es que no me gusta a mí hacerme nada de estas cosas que peinados con la plancha, que ondulado. Porque, no chicas, es que, miren, me puedo poner mi fleco y es cuando aprovecho yo, pues, a plancharme esta parte de aquí, del fleco, para que se vaya acomodando. Y lo que hago nada más es hacerle de esta manera. Y ya se vaya acomodando el fleco. A algunas les gusta mi fleco, a otras no, ¿verdad? Pero, bueno, es cuestión de gustos, chicas. Yo, cuando quiero traer fleco, pues, me lo arreglo, me lo plancho. Ese sí me lo plancho nada más. El fleco. Es todo lo que me plancho. Y así le voy haciendo, miren. Realmente voy metiendo como que la plancha entre el cabello. Para quitarle todo lo que no esté lacio. Porque no necesito mucho mi cabello, de por sí es lacio. Y yo planchármelo así perfecto, tendría que tener pinzas y todo. Y realmente no. Lo que yo hago cuando realmente me llevo a planchar el cabello es esto. Es todo lo que hago, o sea. Pero ustedes lo querían ver, ¿no? Pues ya. Ven como me arreglo el cabello cuando me lo llevo a arreglar. Muy rara, ¿ves? Ya se siente mejor el cabello. Ya no se siente que me esté quemando tanto. ¿Ven? Y así. Si hay algo que no se plancho bien, como por ejemplo este de aquí. Solamente este lo tomo solito y lo empiezo a planchar. Hasta que quede bien. Hasta que quede bien, chicas. Pero ahí está mi fleco. Vamos a peinarme un poquito el fleco. Y voy a calentar este. Vuelvo a tomar un poquito de fleco. Y ahí está. No se me acomoda muy bien el fleco. Pero pues ahorita no quiero el fleco. Cuando lo quiero me lo acomodo bien, ¿eh? Porque de hecho ya me creció, miren. Ya le tendría que cortar todo esto para volver a que haga el fleco. Pero pues ya. El fleco solamente cuando yo quiera me lo voy a dejar. ¿Verdad? Y pues me voy a parar tantito para ir checando cómo va el planchado. Y este, cómo va en la parte de atrás, cómo se ve. Y lo voy planchando. Así. Hay veces que me paro y solamente hago esto. Meto la plancha y trato de que se vayan planchando. Obviamente no lo quiero muy, muy baba. Cuando lo quiero traer perfecto, la verdad es que sí, es que sí me pongo las pinzas y todo. Pero realmente no. A mí me da igual, chicas. La verdad. No soy tan fijada en ese tipo de cosas. Y miren. Ya se ve más planchadito. Se ve bien. Voy con el otro lado. Ajá. Y en esta ocasión pues tampoco lo quiero tan lacio. Miren, ya se dividió mi fleco. Me lo voy a poner por acá. Porque, este, les digo, quiero hacerles como unos ricitos en las puntas. A ver si me sale, ¿verdad? Porque a mí no me sale, chicas. Pero pues hago el intento, ¿verdad? El intento se hace. Es que miren. ¿Ven? No, no me queda. Es que he visto en TikTok, este, que luego le hacen. Por ejemplo, lo meten aquí. Abren y lo meten. Y así queda, ¿no? Y así lo van sacando. Pero miren, no. No queda tan bien. Y entonces, como no me funciona, luego hacerme los rizos, pues con la plancha, chicas. Y bueno, cuando no me funciona con la plancha, tengo este. Que, bueno, nada más lo que hago es en las puntas, así como está. Lo hago así de esta manera, más bien. Y así como está en las puntas, nada más le enrollo un poquito y lo suelto. Lo suelto y va quedando. Ahorita que se caliente, porque todavía no se calienta. Bueno, pues mientras se calienta, voy a arreglarme la parte de acá, chicas. Que es lo que yo hago cuando no quiero el flequillo. Lo que hago es hacer esto, con un pasador. Bueno, en este caso tienen que ser dos. Pero hay veces que lo hago solamente con uno. Ahí está. Y la parte de acá atrás, pues ya no se ve. Aparte, si se ve, pues no me, me tiene sin cuidado. Miren. Les digo que no me peino, chicas, no me peino, pero bueno. Ustedes me dijeron, ay no, yo quiero ver cómo, cómo te haces el cabello. Pues realmente no me hago gran cosa. Hago gran cosa. Y esto ni es un peinado así. Esa la despeiné. Les digo que no me peino. Y hay veces que de plano, si no me queda el fleco como yo quiero. Porque odio jalarme el cabello, miren. Y es que estos pasadores también jalan y revientan el cabello. Miren, ya le quedó un pedazo aquí, ¿eh? No sé si pueden ver un pedazo de cabello. Entonces, no me gusta ponerle muchas cosas. En el cabello, ni diadema. Y este, ahí está. Ya si no me queda tan bien, voy a agarrar otros pasadores. Porque aquí tengo de estos que son de colores, pero este, me jalan el cabello. Entonces, pues. Ahí está. Así me gusta. Entonces, nada más me voy a arriesgar lo que viene siendo la parte de aquí. Se vea un poco mejor. Y les digo, tomo mechones. Así los mechones que yo tome. Porque tampoco es que sea yo muy dedicada a esto, ¿verdad? Yo la verdad soy media mensa para utilizar estos productos. Y este. Ya me he quemado muchas veces con esto. Muchas. Porque luego lo termino agarrando, chicas. Y pues no. Un poquito es que les digo, no me gusta que quede, miren. Y si queda. Pues así que vaya quedando. No lo quiero perfecto, como les digo. No lo quiero perfecto. Y lo que voy haciendo, pues, es esto, chicas. Agarro mechones grandes, porque les digo, no lo quiero perfecto. Necesito unos guantes para plancha, porque no funciona. Poquito. Ahí está. Ya ven. Bueno, chicas. Pues bueno, ya les puse la otra luz para que no se vea. Y así va quedando. La verdad es que no hago gran cosa. Voy a tomar esta puntita de aquí. Y voy a poner, les digo que, pues así que tú digas, me hago varias cosas. No. La verdad es que no. Y solamente algunas puntas, porque pues no lo quiero perfecto. La verdad que no. Y solamente hay que marcar algunas puntitas. Y voy a marcar esta otra. Que me lo pegue en la cara y me queme. Y les digo, muy, muy poquito. Ahorita me voy a parar para que lo vean. Ahí quedó. Miren. Así. Luego me encanta hacerme así el cabello, porque queda bastante bien. Se lo voy a mostrar en la parte de atrás. No queda todo perfecto. No queda perfecto. Pero bueno, cuando me llevo a peinar y me quiero hacer algo, pues me hago estas cosas, ¿verdad? Bueno. De plano el día de hoy no me salió esto de aquí. No me salió para nada. Pero bueno, ustedes omítanlo, mis hermosas. Y bueno, esos son los dos productos que yo les recomiendo para peinarse el cabello. Si ustedes tienen alguno favorito, alguna plancha que me facilite a mí la vida, ¿verdad? Para peinarme así de por lo menos de vez en cuando, pues ahí me lo dejan. De todas maneras, yo trenzándome el cabello, chicas, a mí me da este efecto. Yo me trenzo el cabello y a mí me da este efecto. Así que no necesito como que tantas cosas ver de calor. Y bueno, mis hermosas, otra cosa que les quiero comentar es que este, por ejemplo, ya cuando yo me levanto para peinarme el cabello, ahorita no lo hice porque utilizar húmedo y luego calor, pues ahí se recontraquema el cabello. Pero para desenredar, cuando está enredado el cabello, utilizo mucho este. Me gusta muchísimo. Miren, lo acabo de comprar y ya me lo voy a acabar. Y eso que lo utilizo nada más yo. Huele bien rico, cuesta como 40 pesos en la bodega horrera. Huele como a uva y es un tratamiento capilar con extractos y antioxidantes. Me gusta mucho para desenredar el cabello. Y les digo, se los recomiendo. Es de la marca Nutrin de Paola Rojas. Como Paola Rojas luce tu mejor versión, ¿no? De la marca Shomara. Y pues bueno, es el que utilizo para desenredar el cabello. Lo demás, para plancharme o algo así. Ya lo vieron que es lo que utilizo. Si no es un aceitito, es el otro, el de Beyond the Sun. Y pues bueno, mis hermosas, pues espero que les haya yo aclarado sus dudas. Todo lo que querían saber acerca de mi cabello. Cómo me lo cuido y todo. Bueno, cómo más bien me lo estilizo. Porque no es cómo me lo cuido. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Y pues nada, mis hermosas, nos estamos viendo ustedes y yo en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!